Doctora María José García. Vale, bueno, muchas gracias Irene por la presentación y muchas gracias también por la introducción a la cátedra. Como bien ha dicho mi compañera, yo voy a presentar la primera parte del informe. Aquí tenéis la estructura del informe, está compuesto o consta de tres partes, el concepto de neurociencia global y cambio social, el contexto, es decir, cuál es la situación actual o el estado de la neurocirugía en países con bajos recursos y el modelo, ¿no? El modelo de cooperación sanitaria que traemos aquí, que está vinculado a NET, de hecho es el modelo NET de Fundación NET y bueno, está basado en un método, el método ETE, que explicará brevemente mi compañero más adelante. Bien, ¿cuál es el estado actual de la neurociencia? Pues cuando nosotros, bueno, en este informe somos cinco autores que aparecen aquí abajo, mi compañero José Piquer Martínez, yo, el compañero Rubén, el doctor Rubén Rodríguez Mena, el doctor Luis Moreno Oliveras y el doctor José Piquer Peyot, que además es el codirector también de la cátedra. Cuando nosotros nos pusimos a elaborar este informe, en las etapas iniciales, pues exploramos, ¿no?, un poco el estado actual de la neurociencia. En el año 2000 se dijo que ese año se correspondía con la década del cerebro, ¿no? Y es muy curioso porque 23 años después la neurociencia o las neurociencias están revolucionando el mundo, no solo el mundo de la medicina o de la psicología, sino prácticamente casi todas las disciplinas o las materias de conocimiento se ven impregnadas o se ven vinculadas con la neurociencia. Solo aquí os he traído, os hemos traído algunos de los avances que solo se han dado en 2023 y estamos a 22 de marzo de ese mismo año y son avances importantes, como por ejemplo, pues se ha descubierto que el cerebro tiene una capa protectora con la que no contábamos, que lo que hace es que protege, nos protege, ¿no?, nos protege a nivel cerebral de infecciones o de inflamaciones. Esto se está aplicando, se está investigando un poco más en las enfermedades, sobre todo neurodegenerativas, como el Parkinson o el Alzheimer. Este hallazgo no solo nos va a ayudar a conocer un poco más estas enfermedades neurológicas, sino que además surgen conceptos nuevos, ¿no?, como por ejemplo el sistema glinfático, ¿no?, que es un sistema, ese sistema de protección que tienen las neuronas glía, con las que los neurocientíficos no contábamos antes de este descubrimiento. Además, el mes pasado se publicó que se ha llevado a cabo, o ya se ha concluido, un conectoma del cerebro de la mosca del vinagre o de la especie de drosófila, no sé si la conocéis. Es decir, ya tenemos el primer mapa, y cuando digo mapa, o conectoma, que es como se le llama el número de neuronas, y no solo las neuronas que tiene ese cerebro, sino las conexiones neuronales que se da entre estas células nerviosas. Bien, además, y bueno, aquí solo he traído estos tres avances, pero podría estar hablando casi todo el espacio del webinar sobre los nuevos hallazgos de la neurociencia, cada vez son más los proyectos que quieren simular el cerebro del futuro, ¿no?, por esta inmediatez o por esta sociedad del siglo XXI en el que vivimos. Y, por ejemplo, no sé si os suena, el presidente de Twitter, actual de Twitter, Elon Musk, ha sacado un proyecto que se llama Neuralink, a través del cual se pretende implantar en el cerebro humano un chip que va a ayudar a aquellos pacientes que tienen problemas motores o problemas visuales vinculados con enfermedades neurológicas. Les va a ayudar en su tratamiento o en su mejora. En la actualidad esto parece un proyecto muy ambicioso porque, de hecho, lo quiere implantar en seis meses. O sea, que en junio-julio de 2023 debería estar implantado en humanos. Sí, es ambicioso, pero ya funciona en animales. Entonces, bueno, son hallazgos que tienen un impacto importante sobre la neurociencia y, sobre todo, sobre aquellos pacientes que tienen un diagnóstico neuropatológico. Y, bueno, ahora después también hablaré sobre las nuevas materias que están surgiendo, ¿no? He comentado hace un momento que se están dando, casi todas las ciencias están impregnadas de algo de neuro. Ha surgido el neuromarketing, la neuroeconomía, incluso la neuroarquitectura, ¿no? Entonces, bueno, el estado actual de la neurociencia es que está revolucionando, que está en auge. Pero nosotros nos preguntamos, fuimos un poco más allá. Bien, la neurociencia está revolucionando el mundo, pero ¿qué consecuencias tienen estos hallazgos? Es decir, a nivel de financiación, a nivel de proyectos, a nivel de iniciativas, ¿qué está ocurriendo aquí? Pues están surgiendo nuevos proyectos muy ambiciosos y económicamente que albergan una gran financiación como el Human Brain Project. No sé si lo conocéis, es uno de los proyectos más grandes en los últimos años dentro de la neurociencia. Se pretende simular, igual que se ha simulado el proyecto que he comentado, se ha simulado el cerebro de la mosca, pues con el Human Brain Project se quiere simular el cerebro humano. También están surgiendo nuevos centros de investigación en neurociencia que tienen una connotación computacional o tecnológica. Hace poco, creo que fue en diciembre de 2022, cuando se cerraron los presupuestos, la Comunidad de Madrid ya ha confirmado que se va a instaurar allí en Madrid el primer centro de neurotecnología de España, que se va a llamar Spain Neurotech. ¿Qué va a ocurrir o qué se pretende con este centro? Se pretende explorar la estructura y función del sistema nervioso, es decir, neurociencia básica, a través de las herramientas más innovadoras en tecnología. Y el punto, bueno, leímos una entrevista a su vicepresidenta, ¿y dónde se van a enfocar? Pues se van a enfocar en las enfermedades neurológicas crónicas, como el Parkinson, como el Alzheimer o como la depresión. Otras implicaciones que tienen estos avances o esta revolución de la neurociencia, pues otras alternativas de colaboración o de coordinación de la neurociencia. Por ejemplo, la plataforma crowdfunding que ha creado la Federación Española de Ciencia y Tecnología, que se denomina Precipita, es una plataforma en la que a través de un sistema crowdfunding van recogiendo fondos para la divulgación científica. Es decir, no solo se está revolucionando a partir de los hallazgos en neurociencia, sino que todo está cambiando, la forma, los proyectos, los grupos de investigación, incluso las nuevas especialidades, incluso la forma de organizarnos. Hace 20 años en neurociencia existía la Federación Europea de Neurociencia, o la Sociedad Española de Neurociencia, la Sociedad Española de Neurología, pero hoy día han surgido numerosas sociedades, instituciones de neurocientíficos que se apoyan, que se coordinan entre sí para llegar juntos a estos hallazgos. Además de las implicaciones a nivel de proyectos, a nivel de sociedades, de cómo nos estamos aglutinando, también a nosotros, o al menos a los autores del informe, por los objetivos que tiene esta cátedra, nos importaba, perdón, las implicaciones asistenciales. Es decir, esta revolución en neurociencia, ¿qué va a ocurrir con aquellos pacientes o qué va a ocurrir con los fines asistenciales de las enfermedades neurológicas? Pues también se han incrementado el número de grupos de investigación que están preocupados o que tienen como objeto de estudio las enfermedades neurológicas. ¿Y esto gracias a qué? Pues en primer lugar a la Organización Mundial de la Salud, porque dentro de los últimos informes, cuando instauran o certifican las enfermedades que mayor problemática o que están más vinculadas con causas de muerte o con causas de discapacidad, de las diez que propusieron, al menos dos eran enfermedades neurológicas. Y de hecho, sobre todo el ictus se sitúa como la segunda causa de muerte y la primera causa de discapacidad. Por tanto, esto es un poco acción-reacción, ¿no? Es decir, si la Organización Mundial de la Salud dice que las enfermedades neurológicas están en el punto de mira, pues la investigación en neurociencia va a ir o va a acoger a estas enfermedades neurológicas como su objeto principal de investigación o de estudio. A raíz de esta confirmación de la Organización Mundial de la Salud, pues surgen proyectos, surgen planes, surgen programas, como el Plan de Acción de la Epilepsia y Trastornos Neurológicos, que se creó, salió desde el grupo de trabajo de la Organización Mundial de la Salud y otros programas de prevención, tratamiento e intervención en estas enfermedades neurológicas. Además de la Organización Mundial de la Salud, tenemos la Agenda 2030, que como bien ha anticipado mi compañera Irene Cano, está muy vinculada también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, están en la base de la creación de esta Cátedra de Investigación. ¿Qué ocurre? Pues que estos grupos de investigación dedicados a la neurociencia, además, gracias a esta Agenda 2030, están incorporando los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y vamos un poco más allá. Además, se están creando grupos de apoyo o grupos de trabajo o consorcios, como el Consorcio Enigma, que está compuesto en la actualidad por 1.400 investigadores de 40 países diferentes, que lo que quieren es estudiar un aspecto concreto de la neurociencia, tomando como base o tomando como guía algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de esta Agenda. Bien, entonces, lo siguiente, yo os voy haciendo un repaso sobre todas las dudas o las cuestiones que a nosotros nos iba surgiendo conforme íbamos avanzando en la elaboración de este informe analítico descriptivo. Bien, este avance, o me podríais preguntar, María José, pero en este avance se da en todos los países por igual, pues no, existen profundas desigualdades, desigualdades que ni yo misma conocía. Desigualdades, como veis, creo que este mapa, que es un trabajo de 2020, de Thompson y colaboradores, es muy representativo, con las luces, que si os descargáis el trabajo lo vais a ver más claro, dónde se investiga más y qué se investiga en estas zonas. Pues existe una brecha, ¿no?, como llamamos nosotros. Profundas desigualdades en fondos de financiación, ya sean fondos europeos o fondos locales o estatales destinados a la investigación en neurociencia. Desigualdades en el número de investigadores y en el número de grupos de investigación. No tiene nada que ver el número de grupos de investigación con los que cuenta la Federación Europea de Neurociencia, como si lo comparamos con el número de investigadores en neurociencia que habrá en algún, en otro continente, como es África. Las temáticas tampoco son las mismas, como veremos ahora en una comparativa que traigo en una diapositiva posterior. Y luego, sobre todo, y vuelvo a recalcar esta preocupación asistencial que nos preocupa, que nos aborda o que abarca esta cátedra. Profesionales especializados, ¿vale? No solo nos preocupa la investigación básica o clínica de laboratorio de un ambiente clínico aplicado, sino también el panorama asistencial, ¿no? El número de profesionales dedicados al abordaje multidisciplinar o integral de los pacientes con enfermedades neurológicas también está muy desigual. De hecho, nos hemos centrado en África para que veáis un poco esa comparativa y porque, bueno, como ahora veréis con la exposición de mi compañero, el modelo de cooperación que traemos se ha dado en África desde Fundación NET y está ya instaurado y, bueno, se ha demostrado que es efectivo, ¿no? Entonces, nos fuimos a diferentes estudios de África y hay un grupo que trabaja, tiene bastante, el de Maina y colaboradores, tiene bastantes reviews sobre cómo está la investigación en neurociencia en África. Y, bueno, ¿qué obtuvimos? Pues un menor número de grupos de investigación y de investigadores, como podríais, se puede observar en la parte B de esta figura, sobre todo las temáticas, ¿no? En enfermedades neurodegenerativas comparado con otro continente, como puede ser Europa, sí que, bueno, en Europa también se trabaja o se enfoca el interés en enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson, pero, por ejemplo, en África se da gran importancia a las lesiones, lesiones de trauma, se investigan mucho en lesiones de trauma y, en cambio, por ejemplo, en Europa ahora está en la neuroimagen, la neurociencia computacional, trastornos del neurodesarrollo, ¿de acuerdo? Y en financiación, en financiación la cifra, aquí viene la cifra del 8%, como yo le llamo. Bueno, se descubrió, bueno, en este estudio 2021 demuestra que de todas las investigaciones, ¿vale?, que se abarcan en este estudio, en este review, solo el 8% de las investigaciones se financia con fondos locales, es decir, con fondos africanos. ¿Y dónde está el 92%, no? Pues este 92% proviene de grandes potencias, ¿vale?, especialmente de Estados Unidos y de China. Estos datos están muy en consonancia con el informe de la Organización de Naciones Unidas dedicada a la educación, la ciencia y la cultura, que salió en junio de 2021, que, bueno, supongo que muchos de vosotros lo conocéis, es un informe sobre la ciencia, sobre la situación de la ciencia, no solo sobre la neurociencia, sino sobre la ciencia. Y, bueno, nos cuadraba, ¿no?, que China fuese una potencia que abarteciese, ¿no?, aunque fuese en financiación para investigación en neurociencia a países africanos, porque ha supuesto, o es atribuible a China, el 44% del incremento del gasto global en investigación entre 2014 y el 2018. En este informe también se recalca o se destaca las inversiones o la financiación desigual y, sobre todo, los pocos fondos que tienen los países con bajos ingresos. Y, bueno, también se destaca la que, es una frase que a mí creo que me impactó, ¿no?, que las prioridades de la ciencia, en nuestro caso de la neurociencia, se basan o están al servicio en las necesidades del país. Pero, claro, esto no siempre es así. En los países con bajos ingresos, a veces hay que abordar una prioridad, aunque no sea una necesidad del país. De hecho, eso lo vemos muy claro con estos datos que traemos a continuación. Son datos asistenciales, datos de ese personal especializado. En Japón, ¿vale?, que también es una gran potencia en investigación en neurociencia, existen 8.000 neurocirujanos para 125 millones de personas. En cambio, en África, en todo África, existen tan solo 2.000 neurocirujanos para más de 1.200 millones de personas. Es decir, la diferencia queda bastante visible. Entonces, con todo esto, con el panorama de la neurociencia, con la desigualdad, llegamos a esta foto, ¿no?, a este recurso que lo tenéis. Si ya habéis leído el informe, os sonará, os resultará familiar. O sea, cualquier persona debería beneficiarse de las oportunidades ofrecidas por la neurociencia. Es decir, eliminando prioridades, eliminando necesidades dentro de esta gran brecha que tenemos, no solo en investigación, sino también en fondos destinados para la especialización de ese personal que nos asiste. Y esto, ¿cómo podemos llegar hasta aquí? Pues la respuesta, o al menos eso queremos pensar, está en la neurociencia global. El término de neurociencia global es un término relativamente nuevo. De hecho, yo me puse muy al día en neurociencia global cuando comencé con VIEW y con Fundación NET en este concepto. Y es un término muy sencillo, pero a la vez muy complejo. ¿Por qué? Porque es un área de estudio que requiere el esfuerzo de diferentes especialistas en neurociencia, que requiere producir un cambio social y que requiere la acción de dos tipos, transnacional, de esos especialistas y también intersectorial. ¿Vale? Y el foco de interés debe estar en los países con bajos intereses. Bien, hemos hablado de neurociencia y cambio social. Si muchos de vosotros ahora, cuando terminéis esta presentación, buscáis en Google neurociencia y cambio social, os vendrán, pues, seguramente estos titulares que yo he traído aquí. ¿Cómo cambio la sociedad a través de la neurociencia? ¿Cómo la neurociencia está al servicio de los cambios sociales? ¿Cómo desde un punto de vista pedagógico puede aplicar la neurociencia? Pero poco se habla del cambio social que puede provocar esta neurociencia global. ¿Vale? Un cambio social, pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Definir el cambio social. Cambio social, tal y como nosotros lo hemos definido en este informe, supone una transformación. Transformación en que, en las condiciones de una sociedad, por tanto, no estoy transformando a un individuo, estoy transformando a una comunidad. Además, tenemos que tener parámetros vinculantes con este cambio social. Es decir, ¿vale? Se ha producido cambio social, pero ¿cuáles son los parámetros de este cambio social? Y, bueno, tener muy en cuenta que ese cambio en la comunidad puede ser positivo o negativo. No estamos hablando de valencia, sino de impacto en la sociedad. Bien, sabemos ya o conocemos lo que es una neurociencia global, sabemos lo que es un cambio social, pero ¿cómo la neurociencia puede transformar una sociedad? Pues, aquí hemos traído una tipología a este informe, ¿vale? En la segunda parte del primer apartado del informe, ¿vale? Del concepto, hemos traído una tipología que se basa en ámbito de acción, tipo de intervención y ejemplos de cambio social. Seguro que hay muchos más, pero bueno, nosotros hemos traído aquí unos pocos. Ámbito de acción puede ser la investigación. La investigación puede ser un ámbito de acción sobre el cual la neurociencia puede provocar un cambio social. La asistencia sanitaria, y esto lo vais a ver, vamos, súper claro con el modelo NET que va a describir mi compañero. Si desde la neurociencia, desde la neurocirugía, por ejemplo, si desde una tipología quirúrgica podemos operar niños que están en zonas geográficas desfavorecidas y que tienen una enfermedad neurológica, como es la hidrocefalia pediátrica, si los operamos podemos cambiar las tasas de supervivencia de esos niños, podemos cambiar la incidencia, ¿vale? De la hidrocefalia pediátrica, podemos cambiar o mejorar su bienestar, su calidad de vida. Ya estamos transformando una sociedad, en este caso, en la valencia positiva, ¿vale? Pero se está dando un cambio social. Y ya por último, otros tres ámbitos de acción que hemos presentado en esta tipología. La transferencia de conocimientos, muchas veces se nos olvida, ¿vale? A través del producto, a través del servicio, a través de la formación, podemos provocar desde la neurociencia un cambio social. Si formamos a neuropsicólogos, si yo como neuropsicóloga formo a neuropsicólogos locales que están en países africanos, por ejemplo, en Uganda, si me voy para allá, si formo a una neuropsicóloga y que pueda trabajar con niños, con adultos que tienen trastornos neurológicos, ya va a cambiar las tasas de incidencia, va a cambiar la calidad de vida de esos pacientes, ¿de acuerdo? Estamos provocando un cambio social. Otros ámbitos de acción son la divulgación y las políticas públicas. La divulgación a través de la sensibilización, yo siempre lo digo, tanto en mis clases como en las conferencias, concienciación, visibilidad, sensibilización. Si la población general conoce lo que es la neurociencia global, si conoce cómo podemos provocar un cambio social, ya el simple que sean conscientes está provocando un cambio en sus esquemas. Y ya estamos produciendo un cambio en una sociedad concreta. Y por último, las políticas públicas. Muchas veces escuchas políticas públicas y dices, ¿cómo se vincula esto con la neurociencia? Bien, si en las políticas públicas incorporamos programas de prevención, de inclusión, de neurodiversidad, de tratamiento destinado o a través de ese filtro de la neurociencia global, también podemos o podremos provocar un cambio social. Y ahora doy paso a mi compañero, el doctor José Fíquer Martínez. José, cuando quieras. Pues muchas gracias María José y muy buenas tardes a todos. Voy a continuar la presentación porque lo que ha hecho María José ahora mismo es sentar las bases de la discusión, que quiero ahora extender un poco más para compartir con todos vosotros lo que serían las principales conclusiones del informe y el modelo, que creo que es la contribución principal, el modelo que proponemos de cooperación sanitaria, que es la principal contribución de este informe. Hablo yo, pero hablo en nombre de todos los autores. Y el objetivo de esta segunda parte del informe, una vez hemos sentado las bases conceptuales de lo que estamos hablando, es decir, ¿cuál es el campo de acción de la neurociencia global? ¿Cómo pueden contribuir las intervenciones en el ámbito de la neurociencia al cambio social? Y para ello, como acaba el problema de José, presentamos la tipología. Una vez sentamos estas bases, lo que hacemos en esta parte del informe es situar este debate en un contexto más específico, en un contexto real, ¿no? No vamos del concepto y de las ideas más generales a la realidad, ¿no? A cómo en la práctica, o cómo se desarrolla en la práctica, la relación entre la neurociencia y el cambio social. Y en particular creemos que la manera de situar este debate, donde debe situarse el debate, es en el ámbito de la salud global y la identidad del desarrollo. Entonces, en esta parte contextualizamos y ofrecemos una serie de datos y evidencias y queremos empezar con un mensaje positivo, porque es muy común cuando hablamos de las políticas de salud global y desarrollo, de enfocarnos exclusivamente o fundamentalmente en los déficits, en las necesidades, en las carencias, ¿no? Pero creo que era importante cuando estábamos creyendo el informe, poner este debate en su justa perspectiva. Y hay que reconocer que en el ámbito de la salud global, en las últimas décadas, hemos visto grandes avances. Avances que hasta hace poco eran inimaginables. Y aquí mencionamos unos cuantos que creo que son importantes destacar. Hemos llegado a erradicar enfermedades como la viruela, que ha sido la más devastadora de las más devastadoras que ha conocido la humanidad. Se declaró oficialmente erradicada en 1980. Recientemente, como en 2020, se detectó, se erradicó el último caso de poliomielitis salvaje en África. Aún es presente en Pakistán y en Akaristán, pero se ha conseguido erradicar en el continente. Y lo que creo que es más esperanzador es que después de muchas décadas de intervenciones y de políticas de salud enfocadas sobre todo en mejorar la mortalidad materna y infantil, hemos visto por primera vez datos positivos en este sentido. Y el último informe de la Organización Mundial de la Salud destaca, por ejemplo, que la mortalidad materna ha descendido casi en un 40% desde el año 2000. Que la mortalidad en menores de 5 años ha descendido un 60% desde el año 2000. Y sobre todo creo que es muy importante, si es la primera vez que escuchan o que conocen o se aproximan a este tema, seguro que en los telediarios, en los periódicos han leído muchas veces que gran parte de las políticas de salud global y gran parte de los esfuerzos de políticas de desarrollo en este ámbito se han centrado en erradicar un número concreto de enfermedades. Se han centrado sobre todo en la prevención y el tratamiento de una serie de enfermedades específicas, como es el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Bueno, lo que sabemos es que gracias a estos esfuerzos internacionales, gracias a estos esfuerzos de cooperación y a este gran esfuerzo de financiación también, tanto por organismos multilaterales como por gobiernos, hemos conseguido reducir tanto la incidencia como la mortalidad asociada tanto con el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Creo que algo más cercano todavía a nuestra experiencia, acabamos de, o estamos ya saliendo afortunadamente de la peor pandemia que ha conocido el mundo en décadas, la pandemia del COVID-19. Creo que esta pandemia ha puesto a prueba todos los sistemas sanitarios del mundo, tanto los de sistemas sanitarios avanzados como los de menos recursos, los ha puesto, los ha puesto a prueba, pero creo que si uno lo ve en perspectiva es casi inimaginable, y hoy lo podemos, es una realidad, pero si nos lo dicen 2019-2020 era poco creíble, que en un tiempo récord se haya podido comercializar, desarrollar y comercializar más de 10 vacunas contra la COVID-19. Los últimos datos, en diciembre de 2022, ya habían más de 175 vacunas en desarrollo clínico y casi 200 en frase clínica. Esto nos está diciendo que cuando hay un interés, cuando hay un esfuerzo y una coordinación internacional, cuando hay financiación suficiente, los logros están ahí. Tenemos evidencia de intervenciones que son efectivas, de intervenciones que salvan vidas y de grandes logros. Y esto yo creo que es un mensaje importante del informe, que no es todo negativo, ni son todo problemas, sino que hemos conseguido grandes logros y grandes avances. Ahora bien, lo que sí que hacemos, y esto creo que es uno de los principales puntos que queremos destacar, es que a pesar de todos estos esfuerzos, tenemos datos ya y hay evidencia de que el desarrollo de la cirugía, y en particular de las especialidades cirúrgicas penalizadas, ha sido la gran necesidad olvidada de las políticas de salud global. Esto creo que era menos conocido hasta 2015. En 2015 se reúne la Comisión Internacional de Expertos, que publica el primer informe a fondo exhaustivo sobre esta materia. Hasta entonces la evidencia era fragmentada, era muy parcial, solo conocíamos datos de ciertas regiones. Este informe, el informe Global Charity 2030, publicado en 2015, nos da por primera vez evidencia de cuál es el estado de la cuestión, cuáles son las barreras de acceso a cuidados y atención quirúrgica y anestésica, y cuáles son las principales necesidades en este ámbito y dónde están las principales igualdades. Y lo que sabemos hoy, que se apuntó en 2015, es que con los datos que tenemos, podemos afirmar que casi 5.000 millones de personas del mundo siguen sin poder acceder a cuidados quirúrgicos de anestesia seguros y de calidad. Pero esto es todavía peor en países de renta media y baja. Cuando vemos los datos de países de renta media y baja, lo que sabemos es que casi 9 de cada 10 personas, o 90% de la población, no podría recibir atención quirúrgica básica si lo necesitara y cuando lo necesitara. Esto es importante. Es un tema no solo de acceso, sino de la rápida edad del acceso. Este mapa es un mapa muy ilustrativo. Lo que hace es dibujar la proporción de población de cada país. Lo que hace es pintarla. Cuanto más oscuro, mayor población sin acceso a atención quirúrgica y a cirugía. Y en anestesia segura. Como vemos, la concentración, el principal déficit se encuentra en África subsahariana. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué la cirugía global se ha convertido en la gran necesidad olvidada y sobre todo en la gran necesidad futura que debes resolverse en la nutrición global? Pues destacamos dos factores. El primero es que existe un gran déficit de infraestructura. No existen los centros médicos suficientes ni de infraestructura ni de equipamiento necesario para atender a estos pacientes y ofrecer estos servicios quirúrgicos. Y aquí presento, creo que son dos gráficos muy ilustrativos. Dos gráficos sin evidencia. El primero se refiere, si pensáramos en el acceso a un hospital, una manera obvia de pensarlo es, bueno, ¿cómo de cerca está el primer hospital que pueda atender o pueda ofrecer atención quirúrgica? Si comparamos, si hacemos esta misma pregunta en tres países, en países de renta alta, renta media y renta baja, lo que nos damos cuenta es que la mayor distancia en hospitales, que llega hasta 70 kilómetros, en algún caso en países de bajos presos, 70 kilómetros de distancia para acceder al primer hospital que pueda recibir algún tipo de atención quirúrgica, puede ser fatal en muchos casos. Entonces, aquí hay una gran barrera desde el punto de vista del acceso a los servicios, pero luego la última evidencia nos indica que muchos de estos centros, sobre todo en países de bajos presos, no disponían del equipamiento y de infraestructura física necesaria. Tres de cada diez no tenían la energía fiable, muchos no disponían de agua corriente, alrededor del 25% parecía el oxígeno, tres de cada diez no tenían un área especializada en urgencias y sobre todo, muy importante, casi el 50% de los hospitales no podían ofrecer servicios para atención posoperatoria. Entonces, este primer déficit de infraestructura es claro, es obvio y requiere la atención de la comunidad internacional. El segundo, y ya María José ha mencionado algunos datos en este sentido, es la escasez de personales especialistas, de profesionales especialistas, que puedan ofrecer esta atención médico-quirúrgica. Creo que este mapa es bastante ilustrativo. Si imagináramos el mundo a escala, imaginen que podemos representar, porque tenemos datos sobre ello, todos los médicos que ejercen en cada país y los dibujamos en relación a la población que deben cubrir. Imaginen el número de médicos de un país en relación a la población que deben cubrir. El mundo se vería así. Como ven, es un mundo completamente desproporcionado, donde algunos países, especialmente países de renta alta, concentran el mayor número de profesionales, mientras que los países de renta baja, y en particular el continente africano, presentan el mayor déficit en cuanto al número de médicos que ejercen el país. Esto, por supuesto, unido al déficit de infraestructura, contribuye a que el acceso a la atención quirúrgica sea todavía una necesidad no resuelta en muchos de estos países. Y creo que este dato es destacable, porque cuando uno ve dónde se realizan el mayor número de operaciones y a qué población y en qué población se realizan, lo que sabemos es que en la última década, solo 3 de cada 100 operaciones que se realizaron en el mundo se hicieron en los países más pobres o de renta baja. Pero sabemos que en estos países vive el 35% al rededor del 35% mundial, mientras que la mitad, más de la mitad de las operaciones se realizaban en los países ricos. O sea, que hay una concentración muy clara de atención quirúrgica en los países más ricos donde viven el mayor número de personas y un déficit muy alto de esa atención, un déficit muy alto en aquellos países donde vive un mayor número de personas. Si estas necesidades se detectan en todo el espectro de atención quirúrgica y anestésica, las necesidades son todavía mayores cuando hablamos de especialidades como la neurofiroquía. Yo creo que estos datos hablan por sí solos. Si uno compara el número de neurocirujanos y neurocirujanas que ejercen en toda África respecto a que ejercen en un solo país como Japón, la diferencia es clara. Apenas 2.000 neurocirujanos deben cubrir la necesidad de alrededor de 1.500 millones de personas, como en el general de los mareos y 6.500 neurocirujanos cubrirán la necesidad de 125 millones de personas en Japón. Todavía hoy, alrededor de 30 países no ejercen ningún neurocirujano. Esto no es solo un déficit desde el punto de vista asistencial. Esto supone que se mueren muchas más personas de las que vivieran, que muchas más de las patologías y condiciones que podían tener un tratamiento fácil y efectivo no lo reciben. Y por supuesto, este tiene un impacto. Un impacto a nivel social, un impacto a nivel individual en los enfermos, y un impacto a nivel económico de país. Hay muchas maneras de medir este impacto, pero una obvia es lo siguiente. ¿Cómo este tipo de patologías y este tipo de condiciones no atendidas, cómo puede afectar al crecimiento económico de un país, al bienestar de un país? Bueno, los datos que disponemos al día de hoy, este es un gráfico que creo que es muy ilustrativo en este sentido, estiman que para 2030, si estas necesidades no son cubiertas, los países de renta media-baja podrían reducir su crecimiento alrededor del 2% anual del PIB. Esto es un impacto muy grande a nivel macroeconómico. Como vemos en este gráfico, el impacto mayor se concentra en países de renta media y de renta baja, el impacto económico. Por un lado, por resumir, tenemos un déficit de infraestructura, un déficit de especialistas sanitarios, un déficit de atención y estos déficits tienen un coste económico enorme. La pregunta es qué podemos hacer. Yo creo que este era una de las conclusiones del informe. Era poner la situación en contexto, presentar evidencia, recalcar las desigualdades en el acceso a la atención neuroquinúrgica y la anestesia, pero también terminar con una propuesta. Una propuesta de cómo podemos afrontar estas necesidades y qué modelos existen para poder hacernos frente. Y lo que hacemos en esta última parte del informe, y lo que voy a hacer ahora, es, por un lado, destacar tres puntos. Es decir, que si uno quiere salir de esta presentación con un mensaje claro, creo que hoy en día el desarrollo de la neurocirugía global, la cirugía global, pero la neurocirugía en particular, debe convertirse en una prioridad en las políticas de salud global. Creo que han sido desatendidas estas necesidades durante demasiado tiempo. Ha llegado el momento de enfocar los esfuerzos, tanto de los gobiernos, de las organizaciones multilaterales, filantrópicas y de los centros de formación, en fomentar este desarrollo. Y centrarse sobre todo en desarrollar la cirugía y la neurocirugía y sistemas sanitarios de bajos recursos. Pero creo que es importante también ser cautos y ser humildes, y nos queda mucho por aprender. Lo que hacemos en el informe es presentaros, compartir con vosotros un modelo de cooperación sanitaria, que creemos que puede ser útil para desarrollar no solo neurocirugías, sino que son finalidades, pero sabiendo que tenemos que seguir aprendiendo de esa cooperación. Lo que voy a hacer ahora, en la última parte del informe, en los próximos 10-15 minutos, es compartir precisamente este modelo, explicar el modelo que ha desarrollado la Fundación NET, la Fundación NET, Educación y Desarrollo, y ponerlo a vuestra disposición para validarlo, para comentarlo, y ojalá para aplicarlo en otros contextos. Y la lógica es muy clara. La lógica es que después de 10 años, o más de 10 años, más de una década trabajando en la cooperación sanitaria, y enfocándonos sobre todo en el desarrollo de la neurocirugía en África del Este, nos dimos cuenta que, en base a esta experiencia, podíamos compartir un modelo probado, contrastado, que ha permitido desarrollar la neurocirugía con CIVAN, pero que podía ser útil más allá del desarrollo de la neurocirugía, y que podía ser útil para otras organizaciones, para otros especialistas, para otros actores interesados en la cooperación sanitaria. Entonces, partimos de una experiencia particular, muy concreta, como la fundación de la Fundación NET, pero generalizamos más allá de esta experiencia, y compartimos este modelo con el resto de la comunidad científica. Pero antes de explicar el modelo, déjenme ponerles un poco en contexto, explicarles cómo hemos llegado a él, qué hemos hecho, y qué se ha logrado. La Fundación nace en 2008, y nace con una vocación muy clara de formar y atender a población de liberales, y formar especialistas locales, con una concentración particular geográfica en África del Este. Entonces, la Fundación, en sus inicios, cuenta con un grupo de voluntarios especialistas, que son el alma mater de la Fundación, y siguen siéndolo. El equipo original de voluntarios que viajó a África del Este y empezó el proyecto en CIVAN, está compuesto por John, el doctor Jano de Estados Unidos, Matt Mucuresi, el doctor Jano de Kenia, el doctor José Piquer, el doctor Jano de España, y el enfermero Tony Gómez. Este grupo inicial empieza desarrollando una serie de visiones médico-quirúrgicas, y la primera vez que visitan Zanzibar, nunca en la historia de la isla, del archipiélago, un pequeño archipiélago al lado de Tanzania, la atención de Tanzania para el autónomo, nunca en la historia de Zanzibar había recibido ningún cirujano. Es decir, que todos los pacientes con una patología que requiriera la atención de un autónomo, no podían ser atendidos. De hecho, el único instrumental disponible entonces era este... Aquí está la imagen, como verán, para colocar un catéter ventricular. Con esto no se podía hacer nada. Esa misión sirvió para darse cuenta de la realidad y de las necesidades que había en la región, y sirvió para operar a todos los pacientes que le podían, donar el primer material de equipamiento y sobre todo establecer contacto con los profesionales locales y con las autoridades locales. A raíz de esta misión, se solicita a la fundación que contribuyamos y le ayudemos a desarrollar la especialidad y a desarrollar la atención neuroclúrgica. Así que la fundación empieza a organizar las primeras misiones a la isla y progresivamente va escalando las intervenciones. Partimos de misiones temporales en las que especialistas viajan para formar a otros profesionales locales y atender a todos los pacientes que sea posible. Y luego, además, lo que hace la fundación es adaptar una tecnología que estaba desarrollada y ampliamente utilizada en Europa, en Estados Unidos, en sistemas sanitarios avanzados, adaptarla al contexto local. Lo que se hace es utilizar el microscopio portátil para tratar patologías como hipercefalia, espina bífida y a partir de ahí poder formar a más profesionales en más lugares. En 2014, después de varios años colaborando en cooperación, se escalan las intervenciones y se decide construir el primer instituto de neuroinstitucía humanitaria en historia de Europa. Es el Instituto NER. En el informe presentamos la historia y el contexto en el que se desarrolla este instituto y en el que desarrolla su trabajo la fundación. Y donde antes no había nada, en 2014, existía un centro equipado, capaz de tratar a pacientes neurocirúrgicos y en el que se forman a los profesionales sanitarios locales. ¿Cuáles han sido los resultados? Bueno, con perspectiva desde 2008 a 2022, que son los últimos datos disponibles, el impacto ha sido tremendo. Ha sido posible atender a más de 30.000 pacientes en consulta cuando antes no podía verse a ninguno con estas patologías o debían desplazarse a otros sitios y se han realizado ya casi 3.000 cirugías de forma gratuita. En 10 años, donde no había nada, se ha conseguido mucho. La idea es, a partir de esta experiencia, presentar un modelo de cooperación sanitaria que pueda ser útil más allá del desarrollo de la neurocirugía para otras especialidades. Entonces, lo que voy a dedicarme ahora es explicar brevemente el modelo de cooperación que queremos presentar en este informe. Es un modelo que lo hemos denominado ET porque incide en tres pilares. Lo que queremos son los tres pilares básicos para transformar un sistema sanitario de bajos recursos en un sistema que pueda proveer asistencia sanitaria de calidad a sus pacientes. Y estos tres pilares son el equipamiento, el tratamiento y la educación o lo que decimos equipar, tratar y educar. Estas son las tres bases del modelo. ¿Cuál es el objetivo del modelo? Es el desarrollo integral de especialidades médicas en sistemas sanitarios de bajos recursos. Es decir, es un modelo especialmente diseñado para cooperar, asistir a profesionales locales en el desarrollo de la especialidad. Y este modelo, como explicaré y visualizaréis y veréis más claro en la ciencia de la positiva, cuenta dos parámetros. Tiene en cuenta dos dimensiones. La primera es la complejidad. ¿Cómo es de difícil desarrollar esto en un contexto como el que trabajamos nosotros? El grado de dificultad de las intervenciones obviamente no es siempre el mismo. Es importante tener en cuenta el grado de complejidad a la hora de desarrollar una especialidad o a la hora de desarrollar las intervenciones en la mitad de la salud. El segundo parámetro es el grado de autonomía. Es decir, cuánto apoyo necesitar a los equipos locales de nuestra parte o de la parte de los agentes externos que colaboren en el desarrollo de la especialidad a lo largo de todo el proceso. Entonces, tanto la complejidad como la autonomía son dos dimensiones que uno debe tener en cuenta a la hora de fomentar la cooperación sanitaria en un estudio en concreto. Lo que hacemos aquí normalmente es habitual que tanto la cooperación internacional como las cooperaciones puntuales de organizaciones se centren en uno de los tres ámbitos. Ya sea en el ámbito de infraestructura, donando material, equipamiento, es posible que se centre solamente asistencial atendiendo a pacientes o solamente puramente formativo. A veces que hay muchas organizaciones especializadas en la formación ya sea a través de becas, ya sea programas de cooperación y de intercambio de profesionales y estudiantes, lo que nosotros decimos y argumentamos es que es necesario intervenir en los tres ámbitos a la vez y si es posible hacerlo simultáneamente a lo largo de todo el proceso. ¿Cuál es la lógica del modelo? Y aquí creo que con esta representación visual queda más clara. Pues partimos de la base de que cualquier proceso complejo como es el desarrollo de especialidad médica desde cero puede irse en distintos niveles de complejidad. De menor a mayor complejidad. Esto es obvio para cualquier estudiante de medicina. Cuando uno es residente de primer año no empieza viendo los casos más complejos ni resuelve ni interviene en las operaciones más complicadas. Hay un proceso, hay una coherencia en el nivel de complejidad y en el aprendizaje. Pues este mismo principio de complejidad creciente lo vamos a aplicar al modelo a todos los ámbitos, tanto al ámbito del equipamiento, del tratamiento como en la educación. Y el otro ámbito como hablabas es de la autonomía. Obviamente allá donde hay muchas necesidades y en contextos donde hay pocos recursos es muy difícil esperar que el desarrollo de la especialidad pueda surgir de manera completamente autónoma. Sino que siempre se requiere el apoyo externo ya sea de organizaciones ya sean programas que tienen tanto la capacidad como los recursos como el personal para llevar a cabo ese desarrollo. Pero sabemos que a lo largo del proceso el nivel de autonomía de los profesionales locales aumentará tanto por el propio desarrollo del proyecto porque adquirirá más capacidades y más habilidades como por el efecto multiplicador de las intervenciones. Entonces la lógica del modelo es bastante clara. Creemos que las intervenciones que deben desarrollarse y aplicarse en cada fase tienen que tener una complejidad creciente en cada nivel no podemos empezar la casa por el tejado por decirlo de otra manera y cada nivel estará asociado con mayor autonomía por parte de los profesionales locales en la prestación de asistencia sanitaria. Por lo tanto las intervenciones que hagamos irán de menor a menor complejidad y los profesionales adquirirán de menos a más autonomía. Si cualquiera tiene una duda no tengo ningún problema en resolverlo o en contestarlo. Simplemente podéis intervenir en cualquier momento. A partir de este modelo lo que queremos presentaros y lo que hemos hecho he puesto a disposición en el informe es una especie de matriz de trabajo un cuadro que puede servir para ordenar toda esta variedad de intervenciones que son necesarias para desarrollar una especialidad. Lo que voy a presentar ahora es cómo hemos aplicado este modelo como la Fundación ha aplicado este modelo para desarrollar la neurocirugía defensiva. Lo que haremos es ir parte por parte para que veáis y podáis ser conscientes de cómo en cada ámbito de actuación en el ámbito del equipamiento o en el ámbito del tratamiento o en el ámbito de la educación es posible escalar los distintos tipos de intervenciones en función de su complejidad y de dotar finalmente de mayor autonomía profesional locales. Creo que un buen ejercicio sería que mientras yo explico esto podáis aplicar o pensar de qué forma este modelo es relevante para vuestro ámbito de actuación o vuestro ámbito profesional o vuestra propia experiencia. Intentar rellenar este cuadro con vuestras propias ideas o con vuestra propia experiencia. En el caso de Sanciva y en el caso de la Fundación lo que hemos hecho es dividir como decía la fase de desarrollo en tres niveles y pensar cómo estos niveles aplican a cada ámbito. Por ejemplo en el ámbito de infraestructura del equipamiento está claro que en el desarrollo de la promoción de una especialidad como la neurobiología es necesaria una infraestructura básica. Sin esa infraestructura no es posible operar no es posible atender los casos más básicos y esa infraestructura básica que es la que creamos en 2014 con la construcción del instituto requiere de disponer de quirófanos de instrumental quirúrgico básico de disponer de consultas para recibir y atender a los pacientes una sala que permita reunirse a los profesionales y recibir la formación. Entonces en el primer nivel en el ámbito de infraestructura necesitaremos esa infraestructura básica para comenzar para el impulso inicial. Conforme se vaya avanzando en la fase de desarrollo el tipo de infraestructura y el equipamiento que se necesitará será más especializado sobre todo una tecnología más avanzada y en consecuencia más cara. Entonces desde la infraestructura básica en el segundo nivel hemos detectado que hay una infraestructura especializada lo que hemos llamado una infraestructura especializada que servirá para tratar casos más complejos que servirá también para llevar el desarrollo al siguiente nivel. En el caso específico de la neurocirugía pensamos y hemos comprobado en nuestra experiencia que es necesaria una unidad de especialización es necesario disponer de una unidad de cuidados intensivos y es necesario disponer de instrumentar y equipamiento más especializado. Aquí es simplemente un resumen con una serie de ejemplos pero esta lista podría ser más larga o más corta en función también del contexto en que se opera y de la especialidad que se trata. Por último en la última fase de desarrollo en cuanto a infraestructura y equipamiento es obvio que para tratar los casos más complejos las patologías más graves necesitaremos otro tipo de infraestructura todavía más avanzada el tipo de infraestructura que encontraremos por ejemplo en sistemas sanitarios avanzados en los hospitales de referencia en un entorno como España. La siguiente es en cuanto a infraestructura y equipamiento el siguiente nivel en el ámbito del tratamiento lo que hace el modelo es también diferenciar entre distintos tipos de patología de acuerdo por un lado a la complejidad de esas patologías por otro lado en base al tipo de formación y el tipo de capacidades que requerirán los profesionales locales para poder tratar estas patologías y esto va acorde también con el tipo de infraestructura disponible para dar esa atención neurocirúrgica. Como veis al final hay una coherencia tanto en el tipo de intervenciones como en las distintas fases de desarrollo. Aquí brevemente lo que vemos es que en el nivel 1 para cualquier especialidad se tratarán patologías con menor complejidad que puedan ser abordadas de manera más sencilla que no fácil en el caso por ejemplo de la atención neurocirúrgica pues hemos identificado el trauma craniocefálico la hidrocefal hidrocefalia infecciones del sistema nervioso central como un tipo de patologías en el que el primer nivel los profesionales locales podrán abordar con la ayuda y el apoyo externo. En el siguiente nivel el tipo de patologías cambia son patologías más complejas que por supuesto requieren un tipo de equipamiento de infraestructura especializado. Aquí destacamos por ejemplo tumores modulares tumores cerebrales hemisféricos trauma reaclímedular como ejemplos concretos del tipo de patología que se podrán o deberán poder abogarse en el nivel 2. Y por último en el último nivel en el nivel de mayor desarrollo de la especialidad los profesionales locales deberán ser capacitados y formados para tratar las patologías o el aspecto de patologías más complejo en cada ámbito concreto. En el caso de neuropirugía pues hemos destacado aquellos tumores hipofisiarios cirugía de base de cráneo patología vascular en general intervenciones más complejas que además requieren un tipo de infraestructura como decíamos abastada. Finalmente en el último en la última pata en la pata de la educación como veréis las intervenciones tienen siguen una misma lógica parte de una menor complejidad a una mayor complejidad y los profesionales locales adquieren cada vez mayor autonomía e independencia. En el primer nivel cuando está todo por hacer pues creemos que la herramienta principal es lo que hemos llamado la mentoría externa. Esto es la mentoría por parte de especialistas consolidados experimentados de organizaciones que trabajan en este ámbito contrastadas con el apoyo por supuesto de las autoridades locales una mentoría inicial que permite detectar por un lado a los profesionales que se van a formar profesionales sanitarios tanto personal de enfermería auxiliares personal de quirófano especialistas médicos la objetivo principal es buscar el talento local y darle la formación básica para empezar con el desarrollo de la especialidad. a partir del segundo nivel una vez ya está identificado el equipo local ya se ha ofrecido la formación básica y ya se ha puesto en marcha el programa de formación creemos que el siguiente paso el siguiente hito debe ser acreditado oficialmente esa formación en nuestro caso en el caso del Instituto NED esa acreditación oficial se consiguió en 2018 y ha permitido poner en marcha un programa de formación de residentes que es el segundo hito esa acreditación oficial de la formación va a permitir formar localmente a residentes locales que creo que es un hito muy importante y muy necesario sin ese tipo de programas va a ser muy difícil por no decir imposible avanzar en el desarrollo de la especialidad diría más sería hasta contraproducente por aquí lo importante es que este proceso esté liderado por el personal local por los profesionales locales que serán los que al final en última instancia gestionarán de manera autosuficiente y autónoma el servicio finalmente una vez tengamos los residentes formados y esté consolidado el programa de formación y acreditado oficialmente la última fase el último nivel es lo que hablamos de o lo que denominamos formación continua y subespecialización ya tendremos ya contaremos con especialistas locales que a su vez podrán formar a nuevos especialistas tendremos médicos locales formados que tendrán la capacidad la habilidad y la formación para formar a nuevos residentes y esos propios especialistas tanto los residentes como los nuevos deberán exponerse a las últimas a los últimos avances seguir formándose como cualquier profesional sanitario en cualquier sistema sanitario una vez juntamos las intervenciones en los tres ámbitos en los tres niveles lo que tenemos es el siguiente cuadro que es lo que hace es ejemplificar poner datos nombrar cada una de las intervenciones del modelo como veréis es un modelo complejo pero creo que suficientemente coherente para poder desarrollarse en la práctica por supuesto es un modelo de desarrollo a medio y largo plazo no es un modelo de intervenciones a corto plazo es un modelo que tiene un horizonte temporal de diría al menos una década estas intervenciones tienen una duración de al menos una década pero creo que lo importante del modelo es cuando uno lo lee ya sea de manera vertical o de manera horizontal cuando uno lee las columnas y cuando se fijan las filas lo que es importante es entender que es un modelo que es coherente para cada nivel de desarrollo para las distintas fases de desarrollo de la especialidad o de las intervenciones y sobre todo que al abordarlas en conjunto estas distintas intervenciones tanto en el ámbito de equipamiento y infraestructura como en el ámbito de tratamiento y de educación cuando hacemos cuando abordamos estas intervenciones en conjunto lo que vemos es que se retroalimentan positivamente entre ellas y que el impacto es todavía mayor y esto es bastante obvio hay una coherencia interna entre lo que se necesita para cada ámbito en cada fase por decirlo de otra manera será imposible obviamente operar las patologías más básicas si no disponemos de infraestructura básica si no disponemos de un quirófano si no disponemos de un instrumento quirúrgico básico lo mismo si no existe ese apoyo esa mentoría externa no habrá posibilidad de involucrar a los profesionales locales en tratamientos de patologías más básicas pero una vez tenemos esto el siguiente nivel la siguiente fase también tiene una coherencia interna muy clara para poder abordar este tipo de patologías necesitaremos disponer también de una infraestructura más especializada más avanzada y por supuesto la formación y la educación de profesionales locales habrá tendrá que haber dado un nuevo paso necesitamos ese programa de residentes y así sucesivamente esto es creo la mejor manera que he podido el resumen del modelo algunos se preguntarán porque tres niveles creo y somos bastante honestos dentro del informe al final es una decisión un poco arbitraria depende del contexto de que se aplique pero para nosotros creemos que estos tres niveles reflejan muy bien la experiencia nuestra experiencia en la fundación desarrollando la neurocirugía en África del Este reflejan la realidad de lo que hemos hecho pero creo que también conserva o permite utilizar el modelo como una herramienta mística como una herramienta de trabajo y como una herramienta para diseñar intervenciones cuando nos vamos a cinco o seis niveles de complejidad creo que el modelo deja de ser tan útil y deja de ser tan efectivo como guía de acción entonces creo que estos tres niveles reflejan tanto la experiencia que hemos tenido en la fundación como como la utilidad del modelo mantiene la utilidad del modelo y al mismo tiempo refleja la aplicación del modelo en caso concreto pero por supuesto creemos que es un modelo que está abierto a discusión a comentarios y que también está abierto a ser adaptado a distintos contextos obviamente creo que el mensaje principal que queremos sacar y con esto concluyo es que este modelo ha sido muy útil y ha sido contrastado para desarrollar el caso específico de la neurocirugía defensiva y en otras partes en otras regiones de África del Este pero es un modelo perfectamente aplicable a la promoción de otras especialidades pensemos en traumatología intensivos pero más allá incluso del ámbito estrictamente quirúrgico médico creo que es un modelo también útil para pensar en la promoción de intervenciones en el ámbito de la salud global y creo que casaría también muy bien con la tipología que presentamos en la primera parte del informe y cuando vemos el espectro y la variedad de tipologías que hemos identificado es que pueden contribuir al cambio social este modelo es muy útil para ver en qué tipo de ámbitos podemos utilizar o desarrollar qué tipo de intervenciones ¿vale? por eso creemos que este cuadro es un cuadro que puede ser útil no sólo para organizaciones y especialistas en el ámbito de la salud global sino más allá más allá de ahí de este ámbito y con esto creo que esto es lo que quería compartir con vosotros porque lo más interesante por supuesto será que leáis el informe lo dirigiráis y podáis sacar vuestras propias conclusiones pero con la explicación del modelo que creo que es la principal la contribución original del informe daría por concluida la charla yo creo María José que si hay alguna pregunta o si alguien quiere intervenir o hacer alguna pregunta por el chat pues vamos a la hora Sí el chat es que como es un webinar abierto está desconectado pero si te parece bien José dejamos 5 o 10 minutos para que pueden entrar por micro ¿vale? Si alguien tiene alguna pregunta cualquier tipo de intervención es bienvenida nos ayudará mucho Si alguien tiene alguna pregunta o alguna sugerencia relacionada con toda la información que hemos dado o con el modelo que a lo mejor lo queréis aplicar desde vuestra especialidad que levante la mano con el muñequito que tenéis ahí con la mano levantada y os damos el rol para poder preguntar por micro Si no aquí también tenéis nuestros correos este es el que está dirigido a los codirectores a la dirección de la cátedra y el de abajo es de la dirección de NET y en ambos correos nos podéis hacer pues no sé proponer sugerencias dudas todo lo relacionado con el informe o con otras actividades de la cátedra Creo que ha sido hemos dado mucho ¿no? Ha sido bueno bien Es el informe es un informe divulgativo accesible El informe lo podéis descargar en el link que os presentamos y también mañana mañana jueves saldrá una nota web donde estará el informe para descargarlo de forma permanente nos dé alguien vale Rubén quiere comentar Rubén te doy ahora ¿puedes entrar Rubén? ¿Se me escucha? Hola Sí Hola ¿Se me escucha? Sí Muy bien Pues yo primero quería darle la enhorabuena a los dos moderadores La charla ha estado muy interesante y muy bien explicada El informe está estupendo y creo que resume este modelo una manera realmente muy práctica de reflejar la labor que lleva la fundación y realmente en una manera tan corta y resumida ha dejado claro la seriedad la disciplina el compromiso que ha tenido NET en San Sibar y yo creo que ha quedado claro para todos esperemos que la gente siga confiando y apostando por esta fundación yo que tengo el honor de participar en NET en misiones y en varias actividades y también como miembro de la cátedra creo que merece la pena que la gente se involucre y vea que este nivel 2 y 3 tiene que todavía seguir siendo desarrollado y debe crecer tanto en autonomía y en complejidad y para eso pues necesita no solo el aporte de la gente local sino también todavía de todos los que puedan seguir apoyando las actividades futuras de esta fundación yo creo que ese también es un mensaje que quisiera dejar a todos los que han participado como escuchando este webinar tan interesante simplemente quería decir eso gracias Rubén sobre todo porque todas esas personas se más han contribuido tanto con tu trabajo voluntario y también tu aporte al informe de tus ideas o sea que encantado de escucharte y te lo agradezco si totalmente bien pues no sé si alguien más quiere yo creo que vale pues Irene si quieres tierras bueno a mí también me gustaría daros las gracias porque ha sido una presentación súper interesante en la que creo que se ha constatado ese potencial que tiene la neurociencia para promover el cambio social en el ámbito sanitario y por supuesto también agradecer a los asistentes al evento y recordaros que si a posterior y a alguien le surge alguna pregunta o curiosidad los ponentes están a vuestra disposición a través de los correos electrónicos que se muestran en la diapositiva y podéis trasladar vuestras consultas a través de esos correos finalizamos aquí la presentación del informe neurociencia global y cambio social un modelo de cooperación sanitaria y muchas gracias a todas y todos un saludo gracias gracias a todos gracias a todos Gracias.